Hola coregas y sexy, yo soy Rafi y bienvenidos a un gameplay de ATAQUE A LOS TITANES Y bueno, estamos en otro pedazo de capítulo de ATAQUE A LOS TITANES Que creo que nos quedan unas 4 horitas para acabar el juego Intenta hacerlo más largo, aunque hoy no puedo hacerlo largo porque tengo que salir Ya me entendéis, ¿no? Que si no, no me da tiempo y quiero traerlo al canal Ya sabéis que cuando lleguemos a 2500 likes en este episodio Al día siguiente habrá otro más Muchísimas gracias por seguir viendo la serie Que más de 20.000 personas siguen cada capítulo de ATAQUE A LOS TITANES Así que muchas gracias Y lo dejamos aquí donde Eren le pegó una paliza a todo el mundo Y aquí estamos, a ver qué es lo que pasa Ya sabéis, 2500 likes en este episodio Todo el mundo, estamos salvados Eren y mi casa, ¡oh no! Eren es mi casa, ¿eh? Dice, el mantenimiento y la estrategia ha sido estricta No puedo decir, eh, todo el mundo No entendí muy bien Todo el mundo, ah, no, eh La humanidad está a punto de extinguirse Eso no ha dicho, ya, no lo he imaginado Le duele la cabeza Eren ha vuelto a ser humano Eren, ¿puedes moverte? ¿Estás bien? Eh, tu conciencia está perfectamente Armin, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dice, ¿por qué todo el mundo está mirándome? Eh, como si fuera un monstruo Cadete Jägger, continúa de farce Y en elonger, no sé lo que significa Pero no sé qué de vi Bitch Y te estoy preguntando a ti directamente ¿Qué es lo que eres, humano o titán? Dice, no entiendo esa tu pregunta Dice, dale al play Dale al like Monster, me ha hecho monstruo Eh, con telewind de tu ha aparecido Como dentro de un titán No, espera, yo soy un humano Un humano Dice, ya veo Eh, no se acuerda Eh, aquí podemos prever El reino demonio ¿Pero qué cojones? No he entendido nada Pero continuamos con la historia Y ahora mismo habré que quitar la cámara ¿Qué hace con el cañón? Es verdad que me quieren matar Me quieren matar esta gente Porque dicen que soy un monstruo Y me quieren pegar A ver qué pasa Esto es malvado, eh No es personal Qué manía con querer matarme, eh Cañón uno Toma el gallo Gael, transformate en titán Pégale a todo Hostia, aprendí a ser titán Y boom Hostia, qué guapo, loco De esto no me acordaba, eh No me acordaba nada de nada Yuu Le he dado ¿Cómo que le ha dado? Está el hueso de un titán Menuda skill que tiene el Eren Parece el titán colosal Pues nada Ahí somos un titán magnífico Y sexualmente sexy El cual damos miedo A la gente Mírame Soy un esqueleto Y dice ¿Qué está pasando? Ey ¿Estáis todos bien? Eren Esto No lo sé Pero Antes todo el mundo Al confiden... Que hemos perdido la confidencia Con el regimiento Vamos Que no confía en ello Tenemos que seguir de aquí ¿Cómo? Esto Eso no lo dice Pero más o menos Anywhere in force No La última vez me convertí en titán Con Puedo salvar Yo qué sé No entiendo nada Yo creo que yo puedo Salir de aquí Dice Yo voy Eren No te preocupes I fall Detrás Yo estaré detrás Y te seguiré Oh, mi casa Tu casa Esto es absurdo Armin Tú puedes convencer al general Garrison Ahora Vamos Que lo convenza Eren ¿Por qué tú, Putin Confías en Putin? Confías en mí O algo así Eso ya es mucho inglés Y demasiado chungo para mí Que yo soy torpe con el inglés Ya lo estáis viendo Ya lo entendéis ¿Por qué? Tú tienes que decir eso ¿Qué es lo que ha pasado? Tú puedes llamar a Heinz 5 años Mi casa Heating Por los titanes Qué malo soy De verdad Lo siento mucho con mi inglés De verdad Ojalá supiera bien Pero soy muy torpe Algunas palabras entiendo Pero palabras muy, muy sueltas Míralo Mira qué pie tiene Eren No tiene zapatos Se tiene que hacer daño con el suelo O se puede clavar pierna Y eso hace daño Yo estoy convencido Creo que le están diciendo a este hombre Que se vaya Con el otro Y con el agente normal Y esta gente debe quedar No tiene intención de resistir Mira mi casa Mi casa está chula Tengo dos focos Y un ordenador Y tele Para Para Paren Paren No para O para él Vas a una renkidama Mira lo está cargando Yo no soy Vuestro enemigo Nosotros Todo el mundo Tiene que entenderlo ¿El qué? Tú estás diciendo Que él no es Vuestro enemigo No es necesario Los que entienden inglés Estarán disfrutando Yo no entiendo mucho Numerosamente Ha estado luchando Numerosamente Por los titanes Mira lo que guapo ¿Hay esto de pelo? El巨匠 es él Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Muy bien Como que es Como que es Como que es Como que es Lo está intentando Convencer a la gente Para que no mate A Eren No escuché ya Al niño Coño Mi alarma Que susto Hijo No me quería y pegar Pero esto que mierda Es Pero que yo soy buena gente Eres mi casa Si Yo daré mi vida Por la restauración De la humanidad Anda eh Daré mi vida No sé qué Me lo tengo combinado El poder de titán Con los soldados Eso es verdad Para ayudar al pueblo Básicamente Por la gloria de la humanidad ¿Qué nariz tiene? ¿Qué nariz tiene? Este es el comandante De más alto nivel De toda la tripulación De toda la tripulación De esto Escuchémosle Muy bien Pero yo quiero matar titanes Que llevamos 7 minutos Y todavía no ha matado Ningún titán No No quiero ser armin Comandante El oficial de más alto rango En este territorio Muy bien R No quiero ser armin No me cae bien Quiero ser cualquier personaje Que no sea armin Me da igual La verdad Armin Que te calle ya A mi casa Hay que hablar con ella Que está buena Vete a Madre mía Cuántos diálogos Que me da igual Vuestra vida Mira yo voy a pasar Hasta de hacer espadas Me voy a meter en la misión Del tirón Porque llevamos 7 minutos Y yo quiero matar a gente ¿Por qué? Porque yo soy un agresivo Entonces yo quiero matar A todos los que pueda Hola Hola calvito Tu plan de mención De llamar las habilidades Del titán Para utilizarlo Para defender la humanidad ¿Es todo correcto? Sí señor No lo puedo creer Que estemos trabajando Eh comandante Yo voy a sugerir eso a Eren Usar las fuerzas del titán Para no se quede Que no Que sí Que sí Que sí Que su fuerza la utilizamos Vamos a utilizar su fuerza Míralo Dot Pixi Pixis Comandante Del regimiento Garrison Es el cabeza De Souge Del territorio del sur Udeste Creo que Bueno ahí está cargando ¿Qué os parece? Es calvito con bigote Es peligroso La verdad es que yo quiero matar a titanes Pero creo que nos va a tocar a Armin Y Armin no me gusta Es un personaje que no Prefiero utilizar A Levi Que creo que en el siguiente capítulo Utilizamos a Levi Que Levi es uno de mis personajes Bueno Mi personaje favorito De ataque a los titanes Y la segunda es mi casa ¿Por qué? Porque en mi casa estoy cómodo Porque es mi propia casa Como donde vivo aquí Míralo No sé qué digo Que quiere mandar a Eren Básicamente a pegarle a los titanes ¡Atención! Voy a proceder a aplicar el plan La operación de no sé qué ¡Primero! Nos gustaría introducir al cadete R El producés de esta historia Él se ha transformado en titán Experimentándolo en absoluto secreto ¿Cómo? La gente se queda flipa ¿Y qué es eso normal? Le duele el corazón Que quieren tapar el boquete De ahí Básicamente Call of Duty Vale Te quiero Déjame Tapar eso ¡No se quieren ir! Pero ¿Cómo os vais? Bringaos Que he sido un titán buena gente Que pego puñetazo Y me cargo difícil Pedazos normales ¡Traidores! Pagaréis vuestra insolencia Pero tú estás colgado A ver si te mueres De capullo Escuchadme Ahora No sé qué disciplinario de acción No sucumbiremos al miedo De los titanes Vuestros parientes Vuestros amores Esta es una de mi novia también Esta es mi novia mismo Y si mi casa es mi novia 59 No 55 Que me lo corrigió uno de ustedes En el capítulo anterior No Mi familia Mira tu familia Sancio devorada Porque tenían hambre Y evidentemente son comida Para gente más adulta Más grande Más gordita ¿Sabes? Ya sabes tú Dice La valla de Rogue Está comprometida Y la humanidad No puede sobrevivir Más o menos Que quiero matar ¡No! Es que no Que la lío Vete o muera aquí Eso no ha dicho ¡No! No, no Espérate hombre Vamos a capturar a los amigos Tú 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 Armin Qué paquete eres Dios mío Ay que me quiere comer Pero no me comáis No me comáis Huye de aquí Que me quieren matar Mírese cómo corre Armin está ok ¿Qué hace? Ay que viene Que viene Que soy tu amigo Que soy tu amigo Círculo para instrucción ¿Cómo distrucción? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Uy un poquito bastante vida Armin huye de aquí Espérate que se han comido la gente Déjame que coge esto Si se lo comen yo me quedo con sus cosas Está bien Que maten a nuestros amigos ¡Hostia! Estos son gigantes Claro Porque pequeños no pueden ser Vale Armin tiene una habilidad Que hace que Ataquen con cañones Y se cargue a todo Dios Uy ¿Qué tal? ¿Qué me quiere comer? ¡Deja lo edificio hombre! Muy bien Armin Completada la sugerencia ¿Qué sugerencia? Mira ese Vamos cargando su brazo Armin Gira Ah no que es este brazo Ven aquí Oye pero quita bastante vida Armin Lo que pasa es que no tiene la técnica Como tiene mi casa Que pegue un montón de veces Su cuello ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No que soy tu amigo Tú, tu amigo Tu amigo Bueno si me come no pasa nada Soy Armin ¿Sabes? Soy un inútil Pero ahí estoy Vale Y si le doy al círculo Pues mis amigos atacarán Vamos a darle al círculo Atacar Ay, ay, ay Que me muero ¿Le habéis pegado? ¿Le han matado? Que buena gente es mi equipo Me ha visto un titán Voy a saltar Voy a huir de aquí Porque soy Armin Vale Aquí hay un ojo de un titán Que no sé qué hace ahí Eso es porque me ha visto ¿Eh? ¡Wow! Está quedado sin brazo No se ha quedado sin brazo Espera Ahora sí está quedado sin brazo Ahora al cuello Al nape Al nape Al nape Al nape A ver si lo mato No lo mata Es un pringao Armin, mátalo ya Hombre, mata a un titán ¿A uno que va a matar? Vale Ahí para pillar bombona Pero voy a pasar de ella Voy a por la misión Porque Armin me cae mal Entonces lo importante Es que nos hagamos esta misión Y vaya yo de fiesta ¿Por qué? Porque la vida es así Han muerto Dejaré morir, hombre Muchachón Armin, huye Vale Este hombre me está diciendo Que quiere morir ¿Por qué? Uh, le puedo pegar la pierna Muy bien Le has cortado una pierna ¿Qué imaginar eres Armin? La verdad es que La habilidad de Armin Está bastante OP Pero comparado con mi casa Con... Madre mía Qué feo eres Picha Parece el nen De un programa Aquí que salía en España Te lo juro por... Oye tú Que no me mire Ay, que me mira Que no me mire Ahí Bien Vamos, se parece un amigo mío También, por cierto Uy, que me mata Pero le has intentado comerme Pero qué feo eres Parece que estás rogado Deja la droga Armin, dale ya Me cago en picolo Vale Un golpecito más Me he chocado con la cabeza De ese hombre Algo malo habré hecho Mátalo ya Bien Allí, ¿qué te pasa? Que ya partió el cuello No, al nape, al nape Pero al nape, al nape, al nape Bueno, a la pata mejor Vamos a romper la pata Para que no lo que tome Ahora el cuello Armin Pégale el cuello Se te va a romper la espada Armin Pero este muere No, me cago en la leche Qué malo soy Y más con Armin Que me cae mal Hostia, que buena gente Armin Te la acabas de cargar el tirón Me pica un huevecillo Por cierto Vamos a cambiar la bombona Que se va a romper Y creo que la espada Me está mirando un titano o algo No lo sé Pero voy a pillar esto No sé lo que es Tú robáis a todo el mundo Armin Que eres buena gente Vale, pues pillamos esto Y me está mirando un titán No sé por dónde Pero yo me voy de aquí A ver, ¿qué tengo que hacer? Vale, tengo que hacer diálogo Hostia Al nape, al nape, eh Del tirón Al nape Muy bien Ha aparecido la bomba de humo Vamos a la bomba de humo Muy bien, Armin No eres tan malo como me parecía Será porque lo estoy utilizando yo Rafa, ¿por qué odias Armin? Porque es muy tonto, tío Eh, ayuda No sé qué Hostia, usted tiene muchas cosas Las piernas A por ahí A por ahí Tira, tira para allá Pégale a las patas A las patas A las patas Las patas que tiene muchos objetos Tía, esté fuerte Uy, Armin A la otra pata No, el lado Esa Ay, que me come Uuuh ¿Dónde iba a animar? Pégale a las patas Armin A por ahí Vale, una pata menos Vete al brazo El otro brazo Ahí no Eso no es un brazo ¡Armin! ¡Al brazo! Chiquillo, día Rafa Eres tú que lo contigo la marca Que no lo contigo la marca Ay, que ha contado ¿Qué estoy haciendo? Que no tienes pierna Que te va Te está haciendo culpa Vale Muy bien Y ahora el cuello Y este hombre debería morir Mira, me cago en todo Círculo ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? He mandado a mis amigos a matar ¿Vale? A la pata, a la pata Mira ¡Armin! ¡Armin! ¡Que me come! Que si tu amigo Hombre, pero Pégale a los demás Eh, gente Matarlo Mamar a la leche Ataque de la derecha Muy bien, así se hace Voy a tomarme una droga Uh, tengo granada Tengo de todo Tengo granada y tengo de todo ¿Qué haces? ¡Armin! No te mueras Que te matan Tómate una droga Ahora, así eso Ya saludamos Bien Así fuerte ¿Has visto? Soy como Sakura Pero versión Peor todavía Sakura era buena gente Estaba buena ¡Mata al titán! ¿Qué hace que me quiere comer? Mira que te meto en el nape A por el nape Vale Tenemos que seguir matando A los titanes aquí Mira este Matarlo Muy bien ¿Ahora qué? Mata a ese titán ¡Al nape, al nape! ¿Pero tú ves para el nape, tío? ¡No, que se lo come! ¡No os lo comáis! Pero bueno Dispararle Pegarle Muy bien Así se hace ¿Qué más? Porque aparecen muchos titanes por aquí Con lo buena gente que soy yo Que soy un pringa ¿Y si le doy alrededor ¿Qué hace? Uy, estoy volando Soy Goku ¿Qué pasa ahora mismo? Uy, Ani ha aparecido Uy, Ani, Ani ¡Uhú! Salseo con Ani Me voy a la bomba de humo Adiós Ya volveré ya si eso Vale, vamos para allá Volando como Goku Y vamos para allá Intentamos Madre mía Qué velocidad lleva Armin Qué máquina eres Armin Uy, usted tiene mucho Uy, ha cogido un aliado No, no Eres muy grande Me das miedo ¡Vaya a matarlo! Buena gente Madre mía Con los ataques en círculo Me van a matar Vete al cuello Armin, míralo Que te está viendo Un cara de corta con el pelo Qué buena gente eres Vale, continuamos Ahora al cuello ¡Muy, mierda! Estoy jugando mejor De lo que pensaba, eh Mira, este es el brazo ¿Qué hace? Tiempo límite ¿Cómo que tiempo límite? No me dé tiempo límite Que soy Armin Rompéle el cuello Al cuello Muy bien Perfecto ¿Quién más quiere morir? Aquí hay otro titán Que quiere morir, me ha dicho Míralo ¿Qué hace? Madre mía Con la maldita droga Al nape Todos al nape Muy bien Tenemos un minuto Para cargarnos A los demás titanes Creo que no me da tiempo La verdad Están muy lejos Ahora ahí vamos Soy Armin La verdad es que está bien El personaje Porque los amigos Atacan bastante Y reviento vida A ver No sé si tengo que ir al circulito Eso Vamos, vamos, vamos Aún me da tiempo Tengo que matar A uno o dos titanes Nada más No lo sé Voy a poner grande Esto de aquí Vamos Armin Vuela Hay un nape Perfecto Hay un titán más grande Por ahí Creo Que lo tenemos que matar En 16 segundos Si no Dos titanes No me da tiempo Aquí está apareciendo Mucha gente Círculo Pero si no hago nada Pero si soy un inútil Y mato a todos Vale Qué buena gente Titanes Tiene una granada de flash Para dejarlo ciego Básicamente A por los titanes Aquí hay uno grande ¿Verdad? Misión hecha ¿Cómo que misión hecha? Tiene una granada Una granada ¿Qué granada? Esta de aquí Mía Vaya mierda de titán Eh ¿Qué tengo que hacer? Uh, Ani Ani es muy poderosa Usa una granada de flash ¿Cuál es la granada de flash? Esta Cegación Que te dejas ciego Que te dejas ciego No corras, hombre Que te dejas ciego en teoría Vale ¿Qué más quiere que haga? Utiliza una granada Eh, para completar la misión Usa la trampa La trampa Supongo que para romper Las piernas de los titanes Pero que yo no quiero romper piernas Yo quiero matar Vale Pegarle Pero si Mando a mis amigos a pegar A los demás Es lo mejor que hay en el mundo Me estoy quedando sin poder Pegarle El cuello Al nape Madre mía Si, si, si ¿Para qué quiero yo pegar? Ya está tanta gente Que le pega a los titanes Pégale tú también Pero pégale, hombre No te vayas Pegarle Quitarle el nape Que fácil Matar a los titanes Con el Armin Por Dios No hago nada Y los mata Impresionante Vale ¿A ti qué quiere que te haga? ¿Qué quiere que te mato yo también? No lo Vale Como lo mata mi amigo Vale, tengo que ir para allá Armin Misión hecha Qué máquina es Armin, eh Hostia, que se me ha acabado la batería de la cámara No me da La batería, no Se me había acabado los minutos Y he estado aquí comentando Sin que veáis mi reacción espectacular Diciendo que Armin es un caca Pero ahí estamos Mira Armin Mira Armin, qué máquina eres Yo confiaba en ti Y a Rafa son mentiras Ya Pero ahí estamos Voy a cambiar el gas Mientras está aquí la gente haciendo los tontos Mira cómo cambia el gas ¿Qué quiere que haga? ¿Que cambia las espadas? Pues cambiamos las espadas Cambiamos todo ya que estamos Dice ¿Anormales? ¿Cómo que anormales? ¿Cómo que usted está anormales? Creo que hay un jefe ahora Aquí es un pequeñito ¿Se va corriendo con los pobres, tío? ¡Eh! Este es muy grande Pero mis amigos me ayudan Como no hago nada Qué culo más feo tiene Estás muy canío Tienes que comer más pizza, eh Un saludo Hostia, ahí te tiene Oh, que te tiene gole el aliento Ahí toma el tío Voy a matar a este hombre Que me ha mirado mal ¿Y a Rafa por qué? Vale, no, pero No te voy a matar a ti No te voy a matar Hombre, voy a matar al tío este Que es muy grande ¡Atecarle! ¡Cortadle los brazos! Mira, pa, 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 pa Qué máquina son mis aliados Si no me hace falta Que yo haga nada Ya mis amigos hacen todo Mira, soy un inútil No quito vida Pero mis amigos sí Entonces si yo hago así Y le digo a mis amigos Que le pez ¡Oh, por cuánta gente hay aquí! Amigo, que cortan un brazo Ya Pero cortárselo de verdad No de mentira Qué buena gente, eh Ahora vamos para el nape Y completamos la misión Así de fácil Mira, él le quita un poquito de vida No, no acaba contigo ¿A dónde va? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ha caído? Te ha resbalado ¡Cortadle el cuello! Le estoy haciendo nape Y encima R2 Para tener yo vida infinita Misión hecha Así de fácil ¿Qué hago? ¡Matar a ese! ¡A la pierna! ¡Lejadlo cojo! No, no Sin decir ¡No, brazo no! ¿Qué tal? Aquí estamos Pero no matar al titan ese gigante Cortárselo a la pierna, hombre Muy bien Qué buena gente son mis aliados Los pegarle en el cuello A la pierna A la pierna Y a la pierna, hombre Así Buena gente de Armin A veces matar a la gente A los titanios La gente no son ¡Mátalo ya, hombre! ¡Al nape, al nape! Muy bien Todos pegarle al nape Muchachos Cárgate el nape Sáchalo Buena ahí Rompiendo el nape del titan Uy, que me mata Vale, supongo que tengo que matar a los tontos Esto ¿Qué te pasa en la cabeza? Hostia, estás con las gocas Claro, se ha quedado ciego Pero yo creo que es las gocas Buena gente Son Hay un titan más que hay que matar por ahí Es tú, ¿no? Concretamente tú, no Adiós Voy a matar al titan Este grande que hay aquí Este de titanes Es uno de fuego De estos pestosos No voy a A ir a por las cosas Voy a atacarle a esta mental nape Máquinas Army Yo sabía que podía confiar en él Y así es como he completado la misión Ve esta roca Esta roca la tiene que coger R Y mandarla a otro lugar Me voy a quedar la roca Aquí no me llegan a matar ¿Qué tal? ¡Ajá! No me llegas a matar, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Ya no eres tan chulo, ¿eh? Tan grande que eres ¿Qué tal? ¡Mira! ¿Dónde voy? Le salta la cabeza A lo mejor le da miedo Ahí estamos Muy bien Misión hecha ¿Acabar aquí o continuamos La historia de Armin? Me cago en la leche Continuamos la historia Esto me ha tardado la renderita Todo eso que ha dicho verdad Mira cómo corren Con los pies, ¿eh? ¡Aquí! ¡Vamos! ¿Dónde vamos? Salta Muy bien Dios, mongolo giratorio Claro, porque es mi casa Ella puede ser mongolo giratorio Sin marearse Esto va todo bien, ¿no? Está grabando todo Rechulón ¡Vamos, R! Madre mía Como se desliza Así Y se convierte en Titan Que feo, ¿eh? Amigo Está caído ¿Por qué te cae? Mira, Super Saiyan Yo creo que dentro de usted Mi hermano No puedo imaginar Que puede mover esa roca Pero, Eren Tú eres fuerte Vamos, R Hola, guapa R ¡Hombre! Bueno, eso es normal que lo haga Yo siempre reviento edificio Es normal, normal Es un saludo Ni te preocupes Mi casa No creo que me tengo rabo Pero bueno, R Eren, ¿no me reconoces? Pero bueno, no te pegues a ti mismo Míralo Ha tentado Míralo, se ha cansado Le rompé de vídeo Ya está Ah, pues mira Misiones Rango S, por supuesto Nivel 2 con Armin Espero no volver a seleccionarte Bueno, aquí chicos Voy a dejar el vídeo Ya sabéis que si llegamos a 2500 likes Mañana habrá otro vídeo más De Ataque a los Titanes Espero que os haya gustado Viva Garotoman Ha sido un capítulo bastante interesante Creo que el que más escena ha tenido Me ha gustado bastante Y en el siguiente vamos a ver si Cómo Qué es lo que pasa con la roca Y con Eren, el titán Que está Con la roca Y no reconoce nadie Así que nos vemos en el siguiente vídeo 2500 likes Mañana habrá otro capítulo De Ataque a los Titanes Y creo que de recién en el 4 Nos vemos en el siguiente vídeo Viva Garotoman Y... ¡WOW!